La que paga ganar 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 Hola muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a Supergiros llegó la ñapa gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizado de suerte Bienvenidos al sorteo 3456 de la Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes, recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 6281 Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos, estas balotas están previamente pesadas certificadas por nuestros delegados A nuestros clientes y apostadores les informamos que ustedes pueden ingresar a la página www.supergirosatlántico.com.co y verificar si son los felices ganadores de los 100 mil pesos por nuestro aniversario Supergiros De esta manera vamos a conocer el número ganador En la noche de hoy veamos nuestra primera balota Es la número 4 En la segunda balota tenemos el número 4 Nuestra tercera balota es la número 6 En la cuarta y última balota el número 7 4467 4467 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 5 de noviembre de 2021 Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el Guamo en el Departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo La Fantástica a la que paga ganar Feliz noche para todos Feliz noche para todos